Al principio, mientras uno la entiende, digamos que uno como que le apunta muchas cosas de análisis, pero después que uno entiende la metodología, que es como la tercera o cuarta sesión, comienza a ver uno que es como cerrar la brecha entre la parte teórica, que es todo lo que uno ha aprendido, le han contado o ha leído, y la parte práctica. Entonces, sí es bien importante porque al disminuir esa brecha, yo creo que el aprendizaje es mucho más, se fija mucho más el aprendizaje y es mucho más activo que un poco pasivo leyendo un libro o presentando una exposición o algo así. Entonces, el método del caso es, yo lo asimilaba mucho con un paciente, por ejemplo, para entenderlo. Hay un motivo de consulta, entonces hay una cosa por la cual la empresa está en ese problema o el caso está en ese problema. Hay unos antecedentes, hay unas cosas que uno ve al examen físico, que en el método del caso puede ser, por ejemplo, los balances, los anexos, que al final uno decía, ¿cómo entiendo estos anexos, cómo los analizo? Y hay un plan de acción, o sea, uno tiene que decir un diagnóstico, entonces la empresa está sin fondos o hay un problema de personas o hay un problema de estrategia, etc., y al final un plan de acción. Entonces, yo creo que es muy bueno aprender así porque se fija mucho más el conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!